En este vídeo vamos a repasar la tabla del 1. Mirad, es una tabla muy sencilla, ya que su resultado va a ser el segundo número o número de la derecha. Mirad, dicho número del segundo indica las veces que sumamos el primer número, en este caso el 1. Por ejemplo, 1 por 4 sería 1 más 1 más 1 más 1 sumado 4 veces, que sería igual a 4. 1 por 5 sería 1 más 1 más 1 más 1 más 1, 5 veces. Entonces, imaginaros que son montoncitos de una canica. En este caso no serían montoncitos, ya que solamente sería una canica. Que la sumamos 4, 5, 6, 7 veces, etc. Voy a comenzar. 1 por 0 es 0. Nada. Si multiplicamos el 1 o cualquier número por 0, el resultado va a ser 0. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. Si os dais cuenta, el resultado es el segundo número. 1 por 4, 4. 1 por 5, 5. 1 por 6, 6. 1 por 7, 7. 1 por 8, 8. 1 por 9, 9. Y 1 por 10, 10. Mirad. Vuelvo a repetir. Todos los resultados corresponden al segundo número o número de la derecha. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O lo que es lo mismo. 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 2 y 1, 3, 3 y 1, 4, 4 y 1, 5. Vamos jugando de 1 en 1. 5 y 1, 6, 6 y 1, 7, 7 y 1, 8. 8 y 1, 9. Y 9 y 1, 10. 9 y 1, 10. El ordenador y el móvil deben de estar apagados. El móvil es uno de los principales inconvenientes a la hora de estudiar, ya que soléis estar más pendientes de las redes sociales, por ejemplo, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, etc., que del estudio. En cuarto lugar, la luz tiene que ser la adecuada y la temperatura también. No puede hacer ni mucho frío ni mucho calor, ya que, por ejemplo, si hace mucho calor, corréis el riesgo de dormiros. En quinto lugar, tenéis que cantar las tablas en voz alta, muchas veces, y escribir en la libreta aquellas tablas que no se os quedan bien. Y las vais a escribir muchas veces. También podéis utilizar cualquier momento del día para cantar en voz baja las tablas. Por ejemplo, cuando estáis haciendo deporte, cuando estáis sacando a vuestra mascota si la tenéis, cuando estáis caminando, etc. Por último, decir a vuestros padres que os pregunten las tablas, a vuestros hermanos, amigos, compañeros y compañeras de clase, etc., por orden y salteadas. Salteadas me refiero a que digan una por una, por ejemplo, una, una por seis, seis, una por diez, diez, una por tres, tres, y así se sabe realmente si os las sabéis. Y por último, voy a decir la metodología que utilizo yo para estudiar las tablas. Con la del uno no hace falta porque es muy sencilla, vuelvo a repetir, pero mirad. En primer lugar, le digo a mis alumnos que se estudien hasta el uno por tres y empiezan uno por cero, cero, una por una, una, una por dos, dos, una por tres, tres, una por cero, cero, una por una, una, una por dos, dos, una por tres, tres. Luego tapan con un folio con la mano, una por cero, cero, una por una, una, una por dos, dos, una por tres, tres. Luego añaden el cuatro, hasta una por cuatro, pero empiezan desde el cero. Una por cero, cero, una por una, una, una por dos, dos, una por tres, tres, una por cuatro, cuatro. Así muchas veces. Luego añaden el cinco. Lo dicen muchas veces desde el principio, lo vuelvo a repetir. Luego el seis, el siete, el ocho, el nueve, el diez, hasta completar toda la tabla. La dicen muchas veces, luego tapan toda la tabla y empiezan una por cero, cero, una por una, una por dos, dos, una por tres, tres, una por cuatro, cuatro, una por cinco, cinco, una por seis, seis, una por siete, siete, una por ocho, ocho, una por nueve, nueve y una por diez, diez. Lo dicen muchas veces y luego yo como maestro le pregunto, salteadas, una por cinco, me tienen que decir cinco, una por siete, siete, una por seis, seis, una por dos, dos, para comprobar si se la saben perfectamente. Aunque vuelvo a reiterar que esta tabla es muy sencilla, pero dicho método lo podéis utilizar con el resto de las tablas. Y si, por ejemplo, dice una por cinco y me dicen siete, entonces digo, cópiala muchas veces, una por cinco es cinco, una por cinco es cinco, una por cinco es cinco, aunque aquí es obvio que siempre el resultado, vuelvo a repetir, es el número de la derecha. Si os dais cuenta, cero, cero, uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, seis, siete, siete, ocho, ocho, nueve, nueve y diez, diez. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal, dale a me gusta y compártelo. Muchas gracias y un cordial saludo.